Los Mochis, sin, con el corazón desbordando de alegría, Luisa Fernanda Guerrero González arribó al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para recibir la Sagrada Eucaristía. En la ceremonia la estuvieron acompañando sus orgullosos padres, Luis Fernando Guerrero y Adriana González de Guerrero. Como su madrina, Luisa Fernanda eligió a Rosé y a Corrod y Villegas, quien encendió el cirio que la comulgante tenía en sus manos, simbolizando así la luz de la fe que deberá de prevalecer en su corazón. Más tarde, sus papás celebraron el feliz acontecimiento con una gran convivencia en familia y amigos. Como invitados especiales asistieron sus abuelos, Isabel Álvarez y Felipe Guerrero, mayor que Rosé y a Corrod y Villegas con su ahijada, mayor que Adriana González de Guerrero y Luis Fernando Guerrero con su querida hija. La comulgante con sus abuelos.